Hola amigos de Rotomator, ¿cómo están? Gaba Eza por aquí y miren el espectacular modelo que les tengo para esta toma de contacto esta semana. Se trata del Vembe M440i X-Drive. Un modelo que tiene forma de coupé, pero que esconde bajo su capó un corazón casi casi de su hermano mayor M4. Un modelo interesante y que vamos a analizar en este video. Así que bueno, antes de comenzar como siempre me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en arrobaRutaMotor. Nos encontrarán en TikTok, en YouTube por supuesto también. Se pueden suscribir ahí en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. También pueden seguir a mí arrobaGabaEza en los mismos en Instagram, en TikTok. También tengo un YouTube personal arrobaGabaEza así que ahí también pueden ver otro tipo de video. Y bueno, además los invito como siempre a visitarnos en nuestro sitio web rutamotor.com donde podrán encontrar la mejor información, muchos servicios y mucho, mucho contenido del mundo automotor. Así que vamos con la prueba del Vembe M440i X-Drive. Bueno y aquí comenzamos con esta prueba del Vembe M440i X-Drive. Como ustedes deben conocer, si no son muy familiarizados en la marca, el primer número de sus modelos siempre equivale a la serie. Hace un tiempo que de hecho las series PAR son las versiones Coupé o Gran Coupé. En este caso la serie 4 es la serie Coupé de su equivalente en tamaño a la serie 3. Después la serie, el número que sigue en este caso el 40, va relacionado con su potencia. Que en este caso es un motor de 3 cilindros, no, de 3 litros, 6 cilindros, que ya les hablaré un poco más de la potencia. Pero que en este caso es la versión Coupé normal de dos puertas. Este es un modelo que tiene un tamaño bastante grande, en realidad si uno ve las dimensiones, tiene un largo de casi 4,8 metros, 4.770 milímetros. Un poco más de 1,8 metros de ancho, 1.852 milímetros. Y casi, casi 1,4 metros de alto, lo que hace que tenga una silueta bien deportiva, bien bajita. Tiene un despeje al suelo de apenas 129 milímetros, lo que obviamente hace que también no sea tan bajo, pero por supuesto está pensado en ser un vehículo deportivo. Como pueden ver, es un modelo que estrena ya hace tiempo este frontal que personalmente no me termina de convencer, pero aunque cada día me he ido acostumbrando más, con estos dos enormes riñones, pero que dejan de ver a sus lados estas luces LED muy atractivas, que tienen además funciones LED para los intermitentes, para luces bajas, altas, algo que se ve muy atractivo. En esta versión además nos encontramos con sensores de estacionamiento delantero, cámara delantera, este tiene cámara 360, y sensores por el lado que son para también las ayudas al estacionamiento asistido. Por el lateral nos encontramos con estas preciosas llantas, hay que decirlo, unas llantas muy bonitas de 19 pulgadas, que calzan neumáticos 225-40-19, donde además podemos ver los caliper azul, es una llanta de 5 rayos dobles con la inscripción M, algo que también encontraremos en varias partes de su carrocería. Bueno, y este modelo además tiene un color verde muy muy atractivo. Espejos retrovisores también con carcasa negra, y que pueden ser abatibles eléctricamente, que incluyen incluso la cámara de su sistema Surround View Monitor, así lo llama la marca. Aquí en esta versión tenemos techo corredizo, además, bueno, algo tradicional en la marca es que podemos abrir las ventanas, y cuando abramos, por lo tanto, si estamos a pleno sol, con esto podremos permitir que salga el calor, y algo que a mí me gusta mucho, fíjense, estas son puertas sin marco, un detalle muy bonito que se aprecia muy bien en un modelo Coupé como este. Tenemos después una línea caída de techo que cae de manera suave, detalle negro brillante alrededor de las ventanas, que también hacen que se vea muy bonito. Aquí atrás tenemos unos neumáticos también en aro, 19, pero de mayor perfil, 255-35, obviamente porque, aunque sea un vehículo con tracción integral, tiene una mayor preponderancia en el eje trasero. Luego tenemos esta luneta también, antena de techo tipo aleta tiburón, un pequeño alerón muy elegante en la zona superior del maletero. Aquí la inscripción del modelo, M440i. Este no es un M4, pero sí al ser M, es una versión con equipamiento pack en performance, y mayor cantidad de equipamiento. Aquí tenemos el logo Benbe con su cámara de retroceso, X-Drive porque esta es una versión 4x4, y acá abajo nos encontramos con dos salidas de escape reales, una a cada lado y un pequeño difusor. Además, este modelo nos permite acceder a un maletero de muy buenas dimensiones, de 440 litros, por lo tanto, aunque tenga esta forma cupida, vamos a tener un gran espacio para carga. Y que además tenemos asientos traseros que pueden abatirse en modo 40-20-40, o sea, podemos bajar solo el asiento al medio, un asiento de un lateral, o los dos asientos de los laterales, o bajarlos todos por completo. Así que es algo muy interesante. Además tenemos apertura y cierre eléctrico, algo, un detalle muy, muy interesante. También tenemos estos detalles aquí como salidas de aire, que son en este caso decorativas, pero que se ven bastante bien, y que nos dan una forma que, a mí personalmente yo no soy muy fanático de los Coupé, pero este creo que tiene unas líneas que son muy bien logradas. Después, ingresando a su interior, nos encontramos también con un modelo con mucho, mucho equipamiento. De partida, estas butacas M, ahí encontramos la inscripción, regulación eléctrica, despuntes de color azul, ahí están los tres colores distintivos de M, celeste, azul y rojo, butacas con regulación eléctrica, que además se pueden ajustar la zona lumbar, la zona lateral, que tiene dos memorias, y que, por ejemplo, al momento de pasar el asiento trasero, lo colocamos ahí, y esto va a avanzar de manera automática. Obviamente, como un asiento eléctrico, no es el más rápido para moverse, pero sí, obviamente tiene esa función para mejorar la facilidad. Luego atrás nos encontramos con asientos para dos pasajeros, básicamente, este es un vehículo pensado en que vayan cuatro adultos, vamos a pasar al asiento trasero, donde, además nos encontramos aquí con un climatizador para la zona trasera, el espacio aquí para la cabeza es correcto, un poco apretado, obviamente, pero hay anclaje isofix, hay un aquí apoyabrazo, donde encontramos también este posabazo, así que está muy bien conseguido, y el espacio para las piernas es correcto, es menos pequeño de lo que uno se imagina, y aquí tenemos una de las chorezas, que en este caso no se ve ahora, ya que no está extendido, pero cuando nosotros nos sentamos en el asiento conductor, esta pieza sale hacia adelante y nos acerca el cinturón, ya que, como tenemos una gran puerta, sin duda que va a ser más difícil de tomar esta puerta. Luego también nos encontramos en esta versión con techo correo isoeléctrico, con una cortina eléctrica, fíjense que coloco el asiento y vuelve a su posición normal. Este modelo además cuenta con muy buenos materiales, aquí polímeros suaves, tres puntos azules, en esta versión además encontramos audio Harman Kardon, que se agradece muchísimo. Bueno, el tablero de instrumentos de este M440, es un tablero BEMBÉ Professional Cup Kit, Virtual Cup Kit, de 12,5 pulgadas, donde podemos ver algunos distintos tipos de diseño, por ejemplo, si colocamos Eco Pro, se ve más azul, trata de mostrarnos la mayor eficiencia en combustible, pero si por ejemplo lo colocamos en modo Comfort, aparece nuevamente el tacómetro y en Sport desconecta el Start and Stop, así que cobra día rápidamente este motor. Es un tablero que tiene una muy buena cantidad de información y que por ejemplo podemos ver aquí, cuando vamos manejando, la distancia con el vehículo adelante, tiene por primera vez, de lo que yo recuerdo en vehículos de este segmento BEMBÉ, un sistema de seguridad activa ADAS, en este caso ofrece alerta a punto ciego, alerta a colisión frontal, control crucero adaptativo, sistema de alerta a salida de carril, mantención activa de carril, alerta a colisión trasera y todo muy, muy bien configurado. Aquí también tenemos su pantalla de, su sistema iDrive 7.0 en este caso, con una pantalla de 10,25 pulgadas que cuenta con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, es un detalle muy interesante, entonces podemos manejarlo desde acá y sin necesidad de conectarnos con ningún cable. Es un modelo que además entrega mucha información y que bueno, les voy a mostrar cómo se conduce. Aquí tenemos los botones de su sistema de climatización, asientos refrigerados, o sea, calefaccionados, disculpen. Y aquí tenemos la pantallita donde podremos ajustar las distintas temperaturas. Ya les comenté que atrás hay un climatizador trizona, así que con unos botones muy simples. Luego acá tenemos botones de acceso rápido para el sistema multimedia, algunas memorias, un espacio acá donde hay un cargador USB, cargador inalámbrico, dos posavasos, y acá está el joystick de su caja automática, los botones de acceso rápido a algunas funciones, incluyendo una cámara de 360 que en este caso funciona muy bien. Si colocamos la reversa, veremos también, vamos a colocar ahí la reversa y podremos ver algunos detalles en especial. Así que es una cámara que sorprende por una muy buena calidad y algo que no siempre encontrábamos en vehículos de este segmento. Botón de encendido, desconexión del Start and Stop, modos de manejo Sport, Comfort, Eco Pro, y Auto Hold con freno a mano eléctrico. Y aquí tenemos el clásico comando giratorio de su sistema iDrive, que además en este caso tenemos un sistema de manejo con señales, o sea, con alguna seña, entonces podemos subir el volumen girando el dedo, podemos cambiar de canción con el dedo hacia el lado. Podemos hacer muchas cosas que de todas maneras están muy bien logradas. Después tenemos este volante también que a mí todavía no sé si me termina de convencer. Un volante bastante grueso, donde encontramos toda la información del sistema de control crucero, podemos regular aquí algunos puntos del sistema multimedia que tiene acá la M de M Performance, las levas detrás del volante y que se puede ajustar en altura y profundidad de manera manual. La materialidad de este modelo está totalmente conseguida, una excelente calidad en todos sus plásticos, todas las partes donde nosotros toquemos, así que mantiene todo lo que uno está acostumbrado en la marca. Y en este caso aquí tenemos también los comandos de las luces que ya dejaron de tener un comando giratorio, sino que ahora tiene estos botones. Y vamos a mostrarle un motor que es uno de los puntos fuertes de este modelo. En este caso, como les decía, parece que este es un hermano menor, pero no tan menor, de el M4. Lo encontramos de hecho con un motor, vamos a apagarlo mejor para que no se escuche el ruido. Este motor es un clásico en la marca de 6 cilindros en línea, 3.0 litro, con un turbo que entrega una potencia de 374 HP entre las 5.500 y las 6.500 RPM y un torque máximo de 500 Nm entre las 1.800 y las 5.000 RPM. Por lo tanto, es un motor que entrega un empuje impresionante para no ser un vehículo totalmente deportivo. Cuenta con una tracción en las cuatro ruedas X-Drive, también una caja automática Steptronic de 8 velocidades y con esto permite acelerar de 0 a 100 en solo 4,5 segundos. Además, puede entregar un consumo medio de 12,8 km por litro que quizás no es lo más fácil de conseguir porque uno con esta potencia lo más probable es que esté tratando de sacarle un poco más de trote al motor más que tratar de buscarle el mayor consumo pero la marca siempre ha tenido esa dualidad donde puede mejorar mucho el consumo a base de los modos Eco Pro y también de ir a una velocidad en carretera legal o un poco menos que la legal y con eso, sin duda, entregamos una muy buena eficiencia. Así que vamos a darle una vuelta a ver cómo se conduce este M440 2022. Bueno, los mandos de este M440 realmente se siente que es casi como un pequeño M4. Un pequeño no por tamaño porque obviamente es la misma carrocería sino por la sensación de empuje, su motor, su deportividad. Además que, miren, recordemos que este es un modelo que tiene 374 caballos y que si lo colocamos en un modo más deportivo, en el modo Sport, nos encontramos con que tiene nada menos que una capacidad de acelerar de 0 a 100 en 4,5 segundos. Es un modelo que tiene además una muy buena duplicidad de que se trata de un modelo relativamente cómodo en el día a día aunque tenga estas enormes llantas de lesión, perfil bajo, pero se nota un trabajo espectacular de suspensión ya que no se trata de un modelo incómodo. Es un modelo que cuando uno necesita puede, por ejemplo, colocar el modo Eco Pro. Va a cambiar un poco el diseño del tablero y nos vamos a encontrar con un auto con un empuje muy bueno disponible pero con una tremenda suavidad. La verdad que la excelente combinación de este motor con su caja Steptronic de 8 velocidades así que se trata de un auto que puede conducirse de una manera muy cómoda. No voy a decir que puede ser muy económico pero sí, claramente, cuando estamos en modo Eco Pro podemos mejorar su eficiencia mucho. Pero que si queremos sacarle la quinta esencia basta colocar aquí el modo Sport. Veremos que el tablero se coloca más rojo, que el auto queda en un formato mucho más agresivo y que está dispuesto para poder entregar toda la potencia de su motor de 6 cilindros y 3 litros y miren. Es una maravilla. Como les decía este auto puede acelerar de 0 a 100 en 4,5 segundos. Puede llegar a una velocidad máxima de 250 km por hora que no me cabe duda que lo alcanza en muy poco tiempo y sin ningún tipo de problema. Y además producto de su tracción integral X-Drive hace que cuando estemos en superficie resbalosa cuando estemos por curva los que no tienen tanta experiencia al manejo sin duda van a poder sacarle más partido a este motor y disfrutar con total seguridad en curvas en caminos más de montaña por ejemplo y también en caso de que esté lloviendo que esté en alguna zona con un poco de nieve sin duda que también va a ser un tremendo extra en la ayuda del X-Drive. Además de eso en esta versión nos encontramos con un impresionante sonido Harman Kardon la verdad que suena muy lindo su sistema de audio también algo que me sorprendió es que por primera vez veo Android Auto y que más es un Android Auto inalámbrico así que se conecta de manera muy simple aquí a su sistema BNB iDrive Professional que funciona espectacular. tenemos este tablero instrumentos de 12,3 pulgadas esta pantalla de 10,25 pulgadas de su sistema multimedia y lo otro también que me gustó mucho es la cantidad de ayudas a la seguridad activa algo que no es muy común encontrar en la marca me pasaba que antes yo le podía criticar mucho que eran autos de valor elevado pero que le faltaba seguridad activa en este caso por ejemplo tenemos control crucero adaptativo con asistencia mantenimiento carril con alerta de punto ciego fíjense además que espectacular como va funcionando ahí en la pantalla como va leyendo los vehículos que van adelante por ejemplo aparece una moto y aparece en el tablero aquí voy a colocar por ejemplo la velocidad a 55 km por hora fíjense como va mapeando el vehículo que está adelante encuentra otros vehículos también que ve en el radar ahora nos va a pasar un vehículo tenemos ahí la alerta de punto ciego me dice que tengo que tomar el volante si es que lo suelto más de un par de segundos inclusive fíjense que tiene unas luces aquí que se suelta el volante van a encenderse y me van a pedir que vuelva a tomar control del automóvil miren fíjense después de un par de segundos se prende ahí en el tablero así que mucha seguridad me gustó mucho como este modelo miren aquí vamos a esperar a que frene solo bueno el freno yo en realidad va a quedar un auto parado a la salida del túnel pero de todas maneras se trata de un un modelo que entrega mucha seguridad mucha comodidad y también una deportividad ahí que está latente en caso de que queramos sacarle partido a su espectacular chasis y a su tremendo motor de 377 caballos bueno amigos y me despido con este precioso BMW M440 X-Drive en mi en mi espalda un modelo que me sorprendió por su excelente manejo que me había tocado manejarlo en algunos eventos pero cortito no había podido tener la oportunidad de conducirlo en la ciudad en los tacos poder sacar un poco de trote en carretera y de verdad que se trata de un espectacular modelo un chasis muy bien logrado que puede tener una buena suavidad en ciertas condiciones y también ser muy deportivo si queremos sacarle partido y que claramente es como un peldaño por debajo del M4 pero sin tener tanta diferencia en lo que es aceleración en lo que es frenado lo que es suspensión creo que cada vez ha logrado mejorar más la marca este tipo de vehículos sin tener que ser las versiones más deportivas por supuesto de su gama M así que espero que les haya gustado esta prueba me despido con este precioso modelo acá atrás y los dejo invitados como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube a que me dejen sus comentarios sus saludos y que por supuesto estén atentos a todo nuestro contenido que subamos aquí en Rotamotor.com cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chau chau